SACADLOS CON EL RESTO DE LA BASURA El Páramo se ocupará de ellos Mamá, papá ¿Qué pasa? Deja que se queden los niños, monstruo Luchamos juntos en una guerra, Mason No lo hagas ¡Papá, papá! ¡No nos desees hoy! ¡Largo de mi ciudad! ¿Qué? ¿No puedo tener pesadillas? Nadie del Páramo había participado en el ajuste de cuentas Pero aquí estoy Todo vale Y no hay reglas El que sobreviva Se queda el trono ¡Bienvenidos de nuevo, Jonsertown! El rey Houl No ha perdido nunca Ni una vez en trece años En combate Al menos hasta ahora El ajuste de cuentas comienza en el 5, 4, 3, 2, 1 ¿Creíais que sería un combate justo? Nadie sobrevive al ajuste de cuentas Si el vencedor no muestra piedad Por eso tengo que ganar este movidor ¡Vale! Vale Voy a ponerme seria Los saqueadores como tú no estáis mal ¿Sabes jugar, sucio? ¿Sabes jugar, sucio? Quiero gente como él a mi lado cuando sea reina Y por cierto ¡Vamos, grandullón! Solo ha faltado este poquito ¿Qué tal, Mary? ¿Por qué sonríes? Si puedes liderar a los reparadores ¿Por qué trabajas para este toquete? Tú no serías mejor Al menos yo no disparo a mis amigos por la espalda ¡Basura de los páramos! ¿Por qué nos morís todos? Porque somos más fuertes No has peleado de verdad ¡En trece años! ¡Nosotros lo hacemos todos los días! ¡Soy el rey! ¡Aquí todos sois míos! ¡No en esta arena! ¿Pero qué? Este petardo tiene un gran imán Típico Cuidado ¡Niguel! Podría haber salido mejor ¡Tú, idiota! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Piedad! Voy a tener la misma piedad que le mostraste a mi familia hace trece años ¡Lárgate de mi ciudad! ¡Tú! ¡Tú! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Junker Queen! ¡Jejeje! 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 Bueno, esto ha salido bien, ¿no? Seguramente ahora se preguntarán qué cambios voy a hacer por aquí ¡Que se preparen! ¡Lo van a saber muy pronto! ¡Es la leyenda de Junker Queen! ¡Ve con cuidado o será su botín! ¡Lo han tocado al mundo siendo alevín! ¡Lo alasará y se dará un festín! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué BRUDE! ! ¡Con cuidado la hamziación! ¡Suscríbete al canal!